... Lo primero que tenemos que hacer hoy es dar la bienvenida al doctor Agustín Navarro que si es tan amable se puede poner de pie no, que se ponga de pie, que no sea tímido el doctor Agustín Navarro viene acaba de llegar de México y él es miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia, creo que es el miembro decano de México cargo para el que fue nombrado durante 10 años son allí inamovibles durante ese periodo todavía le quedan dos, como he comentado antes y él es un gran economista de la escuela austríaca o sea que vamos a dar un aplauso muy bien segundo lugar, señores, por favor les rogaría que fueran todos a la página 10 del programa página 10 del programa señorita página 10 del programa ¿lo tiene usted? saquen el programa vale entonces hoy vamos a voy a explicar voy a hacer primero unas acotaciones sobre el epígrafe 1 del tema 7 medios y fines muy breves porque lo esencial ya lo vimos en clase semanas pasadas y luego vamos a saltar al tema 10 la acción en el mundo la ley de la utilidad marginal la ley del rendimiento que explicaremos entre la clase de hoy y la del próximo martes ustedes por su lado como hoy es 12 de noviembre ya han empezado a leer las páginas de la acción humana de Mises correspondientes al tema 14 evaluación sin cálculo al cálculo económico cálculo económico lo vamos a ver la semana que viene es como si dijéramos el meollo de toda la contribución de Mises en su tratado y como siempre antes de empezar no les habrá pasado desapercibido que hay misteriosamente cinco vasos ahí puestos bueno ya veremos qué hacen y qué uso van a tener antes de empezar ¿hay alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguien quiere decir algo? pues si no hay ninguna pregunta empezamos medios y fines vayan ustedes todos los que tengan ¿quién tiene la acción humana? por favor todo el mundo vaya a la acción humana a la página 87 página 87 medios y fines recapitulo lo más importante que dice Mises en este epígrafe medios y fines ya lo hemos visto ¿qué era el fin? el fin es todo aquello que el actor pretende lograr con su acción Mises dice que es el resultado que se pretende conseguir con la acción ¿de acuerdo? tomen buena nota o escriban al margen fin aquello que pretendemos lograr con la acción ¿y qué era el medio? en inglés means siempre con s aunque sea singular el medio es todo lo que el actor cree subjetivamente que le servirá para alcanzar o lograr su fin uno y otro fines y medios recuerden son siempre subjetivos ¿en qué sentido? en el sentido de que el sujeto por esos subjetivos el sujeto implicado en la acción es el que descubre el fin que le merece la pena y busca los medios que cree subjetivamente es decir desde su particular punto de vista que le serán precisos para alcanzar su objetivo ahora vamos a profundizar un poco más el fin que es lo que pretendemos lograr con la acción a su vez puede ser un medio en el contexto de una acción más general más amplia lo que vamos a hacer ahora es ver que relaciones hay entre fines y medios y lo que les digo es que un fin en relación con una acción concreta visto desde la perspectiva de otra acción más amplia o general puede ser que se convierta en un medio vamos a poner un ejemplo que todos vamos a entender enseguida ahora ¿qué estamos haciendo? estamos implicados en una acción concreta ¿cuál es? asistir a la clase de economía política del profesor Huerta de Soto que se imparte hoy a partir de las 7 en el aula 109 que es esta hoy día 12 de noviembre del año 2009 y esta acción ¿qué fin tiene? pues el fin que tiene es participar en la clase enterarnos de su contenido aprender tomar apuntes completar el texto en pocas palabras aprovecharnos de la oportunidad que tenemos hoy de aprender aquí ese es el fin y para eso ¿qué medios ponemos? pues estamos poniendo muchos medios para empezar una hora de nuestro tiempo podríamos en vez de estar aquí estar en casa viendo una película en una discoteca con el novio con la novia o simplemente de charleta en el jardín y también tenemos otros medios a ver quién tiene en su mano un lápiz o un bolígrafo que levanten es otro medio no veo a nadie desnudo ¿hay alguien desnudo? ¿alguna alumna desnuda? no todos tenemos venimos vestidos otro medio y estamos utilizando pupitres para apoyarnos y papel hay una infinidad de medios y si se fijan el profesor tiene dos micrófonos hay un señor misterioso con una cámara más o menos mal encarado no muy simpático bien muchos medios que nos ayudan a alcanzar el fin que es aprovechar esta clase ahora ese fin aprovechar esta clase si lo consideramos en el contexto de una acción más amplia se convierte en un medio por ejemplo el fin aprobar este curso este curso que terminará en junio que lo culminemos felizmente exige que hayamos aprobado todas las asignaturas y para eso uno de los medios es asistir a clase vemos por tanto que lo que era un fin en el contexto de una acción más estricta pequeña se convierte en un medio desde la perspectiva en la perspectiva desde el punto de vista más amplio del fin de la acción más general que es aprobar este curso y a su vez ese fin aprobar este curso se convierte en un medio si consideramos que simultáneamente estamos implicados en otra acción más amplia que es aprobar la carrera aquí hay alumnos de dos titulaciones hay un grado en ciencias audiovisuales levanten la mano los de ciencias audiovisuales muy bien y luego hay los alumnos del máster oficial en economía de la escuela austríaca levanten la mano los alumnos del máster oficial por alguna razón misteriosa hay una cierta distribución agropados unos y otros bien pues desde la perspectiva de culminar el máster o terminar felizmente el grado y ponernos a trabajar resulta que el fin aprobar este curso se convierte en un medio luego vemos como todos los fines considerando una acción más amplia se convierten en medios porque a su vez aprobar la carrera ¿para qué? porque me quiero por ejemplo un fin que pueden muchos de ustedes compartir queremos labrarnos un porvenir profesional y ganarnos la vida dignamente el día de mañana para lograr ese fin el medio es culminar brillantemente esta carrera este grado este máster bueno pues entonces señores Bolonia necesitamos créditos trabajo práctico para todos ven ustedes que cada fin se convierte en un medio desde el punto de vista de una acción más amplia pues vamos a llevar esto al extremo para el próximo lunes un folio todo el mundo que me escriba y me entregue cuál es siguiendo esta lógica mi fin último tomen nota todo el mundo Mark Schilling ¿eh? todo el mundo a pensar cuál es mi fin último no acabamos de decir que el fin se convierte en un medio en el contexto de una acción más amplia que tiene otro fin más general y así sucesivamente pues por tanto reflexionen ustedes cuál es nuestro fin último por cierto pero nada pero nada por cierto digo que muchos alumnos muchos años muchos años me dicen profesor es la primera vez en mi vida que he pensado mi fin último yo iba por ahí dando tumbos y nunca me había planteado nada ahora me han en la universidad encargado por fin cuál es mi fin último venga por tanto todo el mundo cuál es mi fin último me lo entregan el lunes es uno de los créditos de actividades prácticas de este curso ¿de acuerdo? muy bien hemos visto la relación como el fin se convierte en medio a su vez también hay una relación entre medios y fines porque los medios pueden afectar a un fin más general ¿cuántas veces hemos escuchado la expresión oye es que el fin no justifica los medios voy a poner un ejemplo dramático mi fin en la vida es independizar el país vasco es lo que a mí sujetivamente más me gusta nosotros como economistas no lo podemos criticar porque los fines los determina el sujeto actor y ahora busco medios pues venga medios secuestro tiro en la nuca y decimos no seas bestia el fin no justifica los medios ¿es que hay conflicto aquí entre fines y medios? a poco que reflexionamos nos damos cuenta de que no hay conflicto entre fines y fines porque el fin del respeto a la vida o la libertad es un valor en sí mismo y muy grande y si lo comparamos con otro fin de tipo político como puede ser los beneficios de una supuesta independencia etcétera lo que vemos es que hay un conflicto entre fines y fines cuando decimos que el fin no justifica los medios en realidad lo que estamos ocultando es que hay un conflicto entre fines y fines y muchos podrán tener la siguiente valoración subjetiva que es que toda la independencia de un supuesto país no justifica la vida de una sola persona inocente por ejemplo todo esto son reflexiones para que veamos que en la estructura de la acción humana fines y medios hay interacción entre unos y otros que los fines depende del punto de vista de la acción en la que se considere que estamos inmersos pueden llegar a convertirse en medios y que a su vez hay conflictos no entre medios y fines sino entre fines y fines como acabamos de ver con el ejemplo del terrorista por definición recuerden los medios han de ser escasos porque si no fueran escasos no se tienen en cuenta a la hora de actuar y ya pusimos el ejemplo del aire ahora estamos todos respirando el aire porque nadie considera que el aire sea en términos relativos escaso cara al fin en el que estamos implicados en la acción de asistir a clase esta tarde esta es la situación histórica actual no quiere decir que no cambie el día de mañana solamente aquellos bienes que se consideran subjetivamente por el actor escasos se convierten en medios y la escasez es un concepto subjetivo que tiene que determinar el actor no objetivo significa que el actor ha de considerar que no dispone de bienes suficientes para alcanzar todos los fines que quiere lograr y entonces surge la escasez en el momento en que surge la escasez se implica la acción humana ya tenemos que actuar empresarialmente de forma creativa y entonces aquí hay una paradoja y es lo siguiente que mientras un bien se considera libre no actuamos empresarialmente nadie se preocupa ahora por el aire que respiramos en el momento en que el bien pasa a ser escaso movilizamos toda nuestra creatividad empresarial para tratar de superar en la medida de lo humanamente posible esa escasez y entonces resulta que paradójicamente se produce mucho más del bien en la época de las cuevas de Altamira la inmensa mayoría de los recursos en Cantabria eran libres había poquísima población dispersa que vivía en unas cuevas pero salían y tenían con total libertad el territorio los bisontes hoy si ustedes sobrevuelan Cantabria todo es propiedad privada todo está parcelado todo es escaso y sin embargo la riqueza es infinitamente mayor el número de población bienes servicios vacas etc en cuanto un recurso que era libre empieza a ser escaso es imprescindible dar entrada a la creatividad empresarial a la asignación económica y a los derechos de propiedad en ese momento los problemas de escasez tienden a solucionarse si las plataformas continentales el mar los bancos de peces etc empieza a hacer escasos lo imprescindible no es que vaya a la ONU y los declare públicos y diga que hay que ser que hay que asignarnos a través del derecho administrativo y los burócratas y las administraciones públicas basta simplemente con extender la propiedad privada a los principios de la economía de mercado y la creatividad empresarial esos recursos para que los problemas se solucionen los elefantes cuando fueron declarados especie protegida desaparecieron víctima de los cazadores furtivos en aquellas zonas o países donde se los ha privatizado florecen las poblaciones de elefantes son propiedad privada de las tribus de las zonas donde viven o de las reservas donde se encuentran y ellos mismos se preocupan en explotar ese recurso tan valioso básicamente vender la caza a un millonario americano que paga 25.000 dólares por pegar un disparo a un elefante anciano que está a punto de morir y ellos mismos se cobran los 25.000 dólares que es una fortuna allí y además asignan adecuadamente es decir prohiben que se cacen a los jóvenes a las elefantas etcétera y los que antes ellos mismos eran los pouchers en inglés es decir los furtivos y ahora son orgullosos propietarios los percebes los percebes yo que soy un amante del marisco y me encanta los percebes el rey del marisco desaparecieron cuando se declararon que eran propiedad pública posteriormente en Galicia alguien listo a lo mejor se leyó mis libros asignó propiedad por rocas en la costa dijeron esto para esta familia esto para esta familia entonces ya cada uno vigilaba la suya que no fueran cazadores furtivos y ya sabía lo que tenía que podía cosechar o no de percebes consecuencia de nuevo hay percebes y lo mismo pasa con los toros de lidia etcétera luego si ustedes quieren un recurso escaso que florezca lo que tienen que hacer es privatizarlo dar entrada a la creatividad empresarial y permitir su asignación en términos económicos y la historia de la humanidad y su desarrollo y su civilización precisamente es la historia del paso continuado de un mayor número de bienes que previamente se consideraban libres porque no eran escasos en términos relativos considerados escasos en términos relativos y pasan a ser escasos respecto de los fines que se pretenden alcanzar y tenemos todo un tema dedicado a la ecología de mercado que veremos a partir de Semana Santa donde explicaremos con todo detalle como todos los problemas medioambientales surgen como resultado de la intervención del Estado sobre los correspondientes recursos y la declaración de los mismos como bienes públicos y que todos los problemas medioambientales incluyendo el calentamiento global se solucionan eliminando la intervención del Estado y privatizando los correspondientes recursos es una aplicación práctica de este principio general que hoy les explico a los medios que por definición son escasos también se les llama bienes económicos y los bienes económicos son de dos grandes tipos los llamados bienes económicos de consumo bienes de consumo y los llamados bienes económicos de orden superior o factores de producción ¿qué son los bienes económicos de consumo o bienes de consumo? son aquellos que directamente satisfacen las necesidades humanas son aquellos que por sí solos sirven para lograr un fin de valor para cualquier actor para un actor también se les llama bienes económicos de primer orden y ahora explicaré por qué ejemplo de bienes de consumo bueno pues muy sencillo una aspirina a mí me duele la cabeza de tanto escuchar al profesor Huerta de Soto me tuvo una aspirina e inmediatamente se me quita el dolor de cabeza bien de consumo un huevo frito tengo mucha hambre huevo frito ¿cómo? se me quita el hambre bienes económicos bienes de consumo y qué son los factores de producción los factores de producción son bienes económicos por tanto escasos que sólo de una manera indirecta mediante la necesaria interacción intervención de otros bienes y después de un proceso temporal más o menos largo permiten satisfacer las necesidades humanas fíjense qué diferencia más grande hay unos los de consumo las satisfacen de forma inmediata y directa otros los factores de producción requieren siempre con carácter complementario la intervención de otros bienes y un proceso productivo que conlleva tiempo hasta que finalmente maduran en un bien de consumo luego el bien económico de orden superior o factor de producción sólo satisface las necesidades si ustedes quieren de manera indirecta mediante la cooperación de los bienes complementarios y después de un proceso temporal se les llaman bienes económicos de orden superior segundo segundo orden tercer orden cuarto orden y así sucesivamente siendo el orden más elevado conforme más alejado se encuentra el bien de la etapa final del consumo y esta es una aportación que debemos a Karl Menger y que tiene una enorme trascendencia cuando estudiamos la teoría del capital luego por tanto vamos a suponer que yo tengo mucha hambre y me apetece tomar un huevo frito entonces el huevo frito todo doradito con la yema en su punto la sal encima en el plato se me hace la boca agua justo a punto de comérmelo es un bien de consumo pero vamos a ir a una etapa previa y es que antes de tener el huevo frito caballero silencio en el plato en mi mesa en el comedor hay una etapa previa y es que tenía la sartén con el aceite hirviendo el huevo en una tacita la sal a la izquierda pues ese es un bien esos tres el aceite la sartén el huevo antes de romper y la sal son bienes económicos de orden superior de segundo orden están alejados solo una etapa basta con que ya rompa el huevo lo echen el aceite un momentito lo saque y un poquito de sal y ya paso a ser bien de consumo pero fíjense son bienes económicos de orden superior porque requieren la cooperación de otros bienes no basta solo el aceite tengo que meter el huevo y además un poquito de sal un periodo de tiempo unos minutos hasta que se convierte en un bien de consumo pero es que a su vez pensemos estos bienes económicos de orden superior de segundo orden la etapa previa más próxima al consumo la sartén pues podemos ir todavía para atrás e imaginarnos la plancha de acero en el correspondiente en la correspondiente fábrica donde una máquina la va a aplastar y lo va a convertir le va a dar forma de sartén pues ahí está el bloque de acero y la máquina que le da forma son bienes económicos de orden superior de tercer orden más alejados todavía del consumo requieren la cooperación de las dos máquinas para darle forma y luego venderla como si fuera una sartén y así sucesivamente para atrás donde llegaríamos al bien económico de orden más alto el mineral de hierro abocamina recién extraído antes de llegar al alto horno y convertirse en acero es muy importante que tengan ustedes recogida esta filosofía del proceso productivo como un conjunto de etapas sucesivas en cada una de las cuales los bienes se materializan en bienes económicos de distinto orden y es importante porque cuando estudiamos la teoría de los precios veremos que los seres humanos al valorar subjetivamente bienes de consumo e intercambiarlos fijan precios de mercado para ellos para el huevo frito veremos como indirectamente en el momento en que se hace esto indirectamente hacia atrás a través de unos complejos mecanismos procesos de mercado impulsados por la empresarialidad se determina el precio del acero del aceite de la sal del huevo es decir que el precio o la valoración si ustedes quieren en términos más generales de los factores de producción viene determinado en última instancia por el valor que los actores damos a los bienes de consumo que estos factores de producción ayudan a producir luego si el hierro tiene valor si el acero tiene valor si el carbón tiene valor si la electricidad tiene valor es simplemente porque a través de diferentes combinaciones procesos muy complicados y periodos de tiempo más o menos largos terminan madurando en bienes de consumo que sí que consumen satisfacen directamente necesidades humanas y valoran los actores y terminamos los comentarios de este epígrafe refiriéndonos a los servicios tradicionalmente se dicen que los servicios son bienes económicos no materiales otra definición que se leía en los libros de texto son los bienes económicos en los que el proceso de producción y consumo es simultáneo ejemplos de servicios que se ponen por ejemplo un concierto vamos a un concierto y a la vez que se está están tocando los músicos yo estoy disfrutando de la música se produce y se consume simultáneamente o se dice que es una satisfacción inmaterial el servicio los libros de texto normales ponen como ejemplo de servicio los conciertos los cortes de pelo servicios financieros como puede ser un seguro de vida etcétera pero esta clasificación que ha adquirido carta de naturaleza en economía a poco que reflexionemos sobre ella vemos que es artificiosa que no tiene razón de ser porque en realidad ¿qué es lo que me produce a mí la satisfacción? ¿el huevo frito como cosa? no en realidad es comérmelo masticarlo tragarlo al final es una sensación subjetiva igual que la sensación subjetiva es cierto que si me compro un coche como bien de consumo toco el coche tengo un Rolls Royce que me gusta o el Bentley del profesor pintado cinco manos a muñequilla de oro cuánta envidia doy al vecino etcétera fíjense ustedes el coche ¿es el coche en sí o es la satisfacción subjetiva de pensar que voy a un buen coche que doy envidia al vecino que puedo ligar que tiene asientos reclinables para la novia ¿qué es? en realidad o para el novio perdón ¿qué es? en realidad son también servicios todos son servicios satisfacciones subjetivas de tipo espiritual aunque parezca que son bienes materiales y lo veremos cuando hablemos de la determinación del precio en el caso de Pretty Woman servicios y lo y aún en el bien más material que ustedes puedan concebir son sus servicios lo que valoran los seres humanos de forma subjetiva pero no obstante esto ha adquirido tanto relieve esta materialista diferencia entre bienes y servicios que hacía un comentario nos hemos visto hacer un comentario sobre ella en este momento muy bien pues con esto termino las breves cosas que quería decir sobre el tema 6 el tema 8 que es el tiempo no voy a perder más tiempo valga la redundancia ya hablan de ustedes en la acción humana y además recuerden que hemos dedicado mucho esfuerzo a explicar la diferencia entre el tiempo subjetivo y el tiempo físico en esta clase la incertidumbre también recuerden la diferencia entre riesgo e incertidumbre que vimos en el tema correspondiente de mi libro sobre el socialismo y pasamos una tacada a la acción en el mundo queridos alumnos a partir de este momento ya empezamos a enunciar las leyes económicas vamos a empezar por las más elementales las más sencillas y vamos a empezar por la ley de la utilidad marginal para esta ley vamos a suponer una acción pero una acción en la que no es preciso todavía que se vean implicados más de un ser humano todavía va a ser la acción de un único ser humano un único actor Robinson Crusoe cuando llega a su isla y todavía no había entrado en contacto con viernes vamos a empezar por las acciones más simples iremos luego construyendo nuestro edificio y añadiendo grados adicionales de complejidad al análisis más dentro de unas clases ya daremos entrada a la sociedad pero para entender cómo funciona el complejo proceso de interacciones humanas donde somos muchos los que interactuamos primero tenemos que entender bien la acción humana individual y vamos a empezar por la ley de la utilidad marginal la ley de la utilidad marginal vayan ustedes a la acción humana página 143 venga aunque aquí lo vamos a explicar de manera más sencilla tomen ustedes nota de todo lo que voy a decir que es muy importante la ley de la utilidad marginal es la ley que explica cómo se determina el valor de los bienes económicos la ley de la utilidad marginal es la ley que explica cómo se determina el valor de los bienes económicos acabamos de explicar qué son los bienes económicos y ahora vamos los bienes vamos a explicar cómo se determina el valor de los bienes económicos concretamente los bienes económicos de primer orden es decir de los bienes que satisfacen necesidades humanas de los bienes de consumo bienes y servicios de consumo entonces vamos a partir de una serie de ideas vamos a partir de una serie de ideas esenciales vamos a ver la primera de ellas una idea obvia pero que quede bien clara miren siendo los medios escasos que significa que no hay suficiente para lograr todos los fines que uno se propone alcanzar primero se utilizarán esos medios escasos para tratar de satisfacer las necesidades más urgentes los fines que más valoramos y después lo que quede de medio para satisfacer las necesidades relativamente menos urgentes los fines menos valorados los seres humanos cuando actuamos construimos de forma explícita o en la mayor parte de los casos tácita o implícita una escala valorativa donde graduamos los fines en función del valor que tienen para nosotros en el contexto de las coordenadas concretas de tiempo y lugar en las que estamos actuando y el fin más importante es este en segundo lugar este y así los graduamos lo que estoy diciendo es que siendo los medios escasos primero los dedicamos a alcanzar el fin que más valoramos y después a los que valoramos menos y esta es una ley ontológica es decir nadie utiliza los fines vale utiliza los medios escasos a ese alcance para lograr fines que valora poco dejando otros que valora más de forma consciente y si lo dice que lo hace miente porque precisamente se manifiesta lo que uno valora precisamente a través de la acción cuando yo actúo y movilizo los medios para lograr un fin estoy precisamente poniendo de manifiesto que el fin que más valoro es ese que estoy tratando de perseguir esta idea es suficientemente obvia no creo que debamos darle más vueltas segunda idea esencial para entender la ley de la utilidad marginal la única utilidad del medio que se considera es la utilidad de la que vamos a llamar unidad relevante recuerden ustedes recuerdo aquí por si hay alguien que no estuviera en su momento o algún despistado que denominábamos valor a la apreciación psíquica más o menos intensa que el actor da al fin y que denominábamos utilidad a la apreciación psíquica más o menos intensa que el actor da al medio y que precisamente valorábamos los medios en función del del valor que dábamos al fin que creíamos que con esos medios podíamos alcanzar la ley de la utilidad marginal nos explica cómo se determina el valor de los medios y es lo que estoy tratando de explicar ahora y hemos hecho una primera establecido una primera afirmación obvia de que dedicamos primero los medios escasos a alcanzar los fines que más valoramos y luego los que valoramos menos y ahora introducimos un concepto nuevo y decimos que la única utilidad que el actor considera en una acción concreta es la utilidad de la unidad relevante la unidad de medio que sea relevante en esa acción introducimos el concepto de unidad de medio que sea relevante en esa acción y por tanto según el contexto de la acción en la que nos encontremos la unidad que sea relevante en relación con la cual vamos a tratar de explicar la ley de la utilidad marginal será una u otra ejemplo imaginémonos al monigote sediento de Forges ¿quién ha leído los chistes de Forges? levanten la mano los que han leído los chistes de Forges uy 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 los de ciencia audiovisual no leen nada no van al cine no ven ningún chiste de Forges en el país aparecen bueno pues uno de los protagonistas más típicos de Forges es un harapiento hombre que no sabe por qué está tirado en las arenas del desierto muerto de sed pues si está muerto de sed y tiene delante está a punto de morir de sed solo le puede salvar de fallecer de deshidratación beberse un vaso de agua y resulta que por arte de Birloque de manera milagrosa detrás de una duna he encontrado cinco vasos de agua les pregunto en el contexto de esa acción en la que se encuentra este pobre sediento en medio del desierto ¿será la unidad de relevante tonelada de agua? no la unidad de relevante es un vaso más un vaso menos etcétera pero vayamos a otra acción totalmente distinta supongamos una época de sequía en Andalucía la sartén de Andalucía ¿cuál es la sartén de Andalucía? Tanjaén ¿cuál? Éfija ¿por ahí decían Baeza? bueno bien Éfija la sartén de Andalucía sequía absoluta todas las fincas secas etcétera se está muriendo el ganado no sé se están las cosechas desapareciendo no hay más salida que comprar agua y muchos cortijos compran camiones de agua llegan por teléfono oye ¿a cuánto está hoy el camión de agua? ¿el camión de agua de 10 toneladas? a tanto a 50 a 100 euros bueno pues mira tráeme para mañana tres camiones porque tengo que rellenar el pozo y uno va haciendo sus cuentas tres camiones a ver cuánto nos duran oye no os duches mucho y haciendo números y el que más o el que menos está y hay un mercado y van a provincias limítrofes donde hay agua y llenan los camiones de cisternas y los llevan en el contexto de esa acción ¿cuál es la unidad relevante? el camión de agua de 10 toneladas no el vaso dependerá del contexto de cada acción concreta cuál es la unidad relevante y cuando ahora expliquemos la ley de la utilidad marginal es muy importante a la hora de aplicarla porque ese es el trabajo que tienen que hacer que les voy a encargar enseguida que determinen ustedes cuál es la unidad relevante de acción bien vamos a suponer vamos a efectos ilustrativos volver a nuestro ejemplo del sediento de Forges famoso humorista español solo tiene alguien que le supere que se llama Mil Mingote venga perfecto y que está el hombre a punto de fallecer muerto de sed en el desierto entonces vamos a suponer que tiene este señor que está a punto de morir de sed la siguiente escala valorativa en primer lugar lo primero es para él lo que más vale es un vaso de agua un vaso de agua porque está a punto de morirse y si toma ese vaso de agua cualquiera de estos ya por lo menos aguanta otra hora al sol en segundo lugar tiene tanta sed que lo segundo que más valora es un segundo vaso de agua en tercer lugar en su escala volatilidad dice hombre si me puedo tomar dos vasos de agua la verdad es que tengo una dulce que has tomado otra tremenda porque no como desde ayer mi tercer valor es un racimo de dátiles si pudiera comer la verdad es que en cuarto lugar lo que valoro sería un tercer vaso de agua en quinto lugar es tanto el sol que lo que necesito es un sombrero y en sexto lugar es el quinto vaso de agua supongamos que esa es su escala valorativa primero el primer vaso de agua luego el segundo vaso de agua en tercer lugar los dátiles en cuarto lugar un tercer vaso de agua en quinto lugar un sombrero y en sexto lugar otro vaso de agua uno dos tres cuatro la verdad es que te queda cinco pues venga el séptimo otro vaso de agua y así tenemos cinco primer vaso de agua en el primer lugar segundo vaso de agua en el segundo tercer vaso de agua en el cuarto cuarto vaso de agua el sexto en la escala valorativa silencio señores y quinto el séptimo esa es su escala valorativa supongamos que está arrastrándose con las uñas ensangrentadas a punto de fallecer pasa por una roca y no sabemos si es o no una visión un espejismo de pronto ve uno dos tres cuatro cinco vasos de agua albricias que suerte tengo ya no muero imaginemos que va con la mano temblorosa a por un vaso para bebérselo pero con tanta tanta es la torpeza que se le cae y el agua inmediatamente se derribe se derrama y la absorbe como una esponja la arena hirviendo y se evapora mi pregunta es los otros cuatro vasos de agua siguen ahí ¿qué satisfacción ha perdido como consecuencia de ese vaso que se ha derramado? ¿habrá perdido la primera? no porque le quedan cuatro ¿habrá perdido la segunda? tampoco ¿habrá perdido la sexta? tampoco la que ha perdido si se derrama un vaso es la séptima todo el mundo ve claro ¿no? y da lo mismo que el que se derrame sea este o que el que se haya caído sea este pierde la séptima nada más o que el que se haya caído sea este siempre y cuando tomen buena nota que es desde el comentario las unidades relevantes sean desde el punto de vista del actor perfectamente intercambiables entre sí y eso es lo que estamos considerando luego fíjense los tres principios para entender la utilidad marginal primero que siendo los medios escasos primero se utilizan para satisfacer los fines que más se valoran y luego para los que se valoran menos segundo vamos entrada al concepto de unidad relevante en el contexto de la acción de que se trate en este caso el vaso de agua tercero las unidades relevantes que consideramos el actor debe de pensar que son perfectamente intercambiables entre sí y hemos visto que si se derrama un vaso de agua cualquiera de ellos dado que los vasos son perfectamente intercambiables entre sí desde el punto de vista subjetivo del actor la única utilidad que se pierde es la séptima la última en la escala valorativa la última estamos a punto de entender ya la utilidad marginal la última en la escala valorativa voy a poner otro ejemplo vamos a suponer que el interesado tiene cuatro vasos de agua se los encuentra justo después de la roca y llego yo que le había visto una milla atrás muerto de sed con un vasito de agua y le digo oye pobre diablo aquí te vengo con un vaso de agua de regalo para ti te lo doy en vez de cuatro tienes uno más ¿qué utilidad gana el actor como consecuencia del regalo? ¿será la que más valora en la escala valorativa? no ni la segunda ni esta ni esta porque ya tenía cuatro la que gana es la última en la escala valorativa luego ya estamos en condiciones de enunciar la ley de la utilidad marginal la ley de la utilidad marginal explica cuál es el valor subjetivo cómo se determina el valor subjetivo de cualquier unidad de bien relevante y perfectamente intercambiable para el actor en el contexto de una acción el valor de cualquier unidad de bien aislada relevante y perfectamente intercambiable para cada actor viene determinado por la utilidad que proporciona la última unidad en su escala valorativa de ese bien repito la ley de la utilidad marginal dice que el valor de todas y cada una de las unidades de bien a disposición del actor unidades relevantes y consideradas perfectamente intercambiables entre sí cualquier unidad el actor aisladamente cualquiera que sea la valora con el valor menos importante que tiene en su escala valorativa es decir el valor menos importante que permite obtener la última unidad a su disposición de hecho utilidad marginal es una traducción del alemán grenz-nutzen nutzen utilidad grenz frontera margen borde es un término que debemos a Wieser uno de los economistas de la segunda generación de economistas austríacos lo que estamos diciendo es que es la utilidad menos importante que permite lograr las unidades a disposición del actor la que determina el valor de todas y cada una de las unidades aisladamente consideradas que tiene el actor ¿qué vale para el actor cualquier vaso aisladamente considerado? cualquiera aisladamente considerado ¿vale el primer vaso de agua? no vale siempre el último porque si cualquiera de ellos lo pierde o lo gana lo que pierde o gana es el último en la escala laborativa y aquí parece que se han caído todos menos uno bien vamos a suponer este ejemplo ¿y si pierde tres? ¿qué es lo que pierde? está claro que pierde la séptima pierde la sexta y pierde la cuarta pero todavía le quedan los dos primeros siempre son los que están en el margen pero aisladamente considerado cualquier vaso de agua uno solo vale cualquiera de los cinco vale para el actor lo que vale el último fin menos valorado en la escala valorativa que se puede lograr con las unidades a disposición del actor y eso es lo que se llama aquellos alumnos la ley de la utilidad marginal y ahora vamos a hacer unos comentarios recapitulatorios tomen buena nota comentarios recapitulatorios primero la ley de la utilidad marginal es una ley universalmente válida de la ciencia económica no cabe contradecirla está inserta en la estructura de nuestra mente cualquier excepción que ustedes creen que se puede encontrar esta ley es que no es que se están violando los supuestos de la misma por ejemplo vamos a poner un ejemplo yo tengo seis hijos nació mi primer hijo Jesús contento que bien etc a los tres años nace mi hija son soles también muy contentos a los tres años nace Silvia contentos pero un poco menos tres años después nace Juan Diego hombre mi señora ya un poco encabronada luego ya Constanza tendría que hacer porque en todas las clases de Silvia si tuviera una hija la constancia es tan importante que le pondría de nombre Constanza ya lo verán ustedes la última clase del año y luego ya Juan Diego de Santiago Santiago para traer en el culo menuda desgracia ¿es así sí o no? sí porque dice oiga conforme más unidades la última tiene un valor más bajo y por tanto la utilidad marginal es decreciente ¿eh? la utilidad marginal es siempre decreciente conforme aumenta el número de unidades relevantes para la acción en el ejemplo que he puesto ¿y cuál era la otra condición? que fueran perfectamente intercambiables entre sí conforme aumenta el número de unidades la utilidad marginal tiende a disminuir ¿qué es lo que falla en el ejemplo de los hijos que acabo de poner? ¿cuál de las dos supuestos no se da? el segundo que no son perfectamente intercambiables y por eso las madres dicen pues están igual de contentas con todos los hijos bueno con algunas extensiones no son perfectamente intercambiables pero suponiendo que fueran perfectamente intercambiables si yo tengo cinco vasos seis vasos siete vasos ocho vasos resulta que cualquiera de ellos para mí cada vez vale menos por ejemplo ejemplo no sé por qué tocar esa campana si todavía quedan muchísimos minutos de clase doña doña Imelda Marcos a ver ¿quién sabe quién fue doña Imelda Marcos? fuera los alumnos del máster alumnos de grado segundo curso diez euros en efectivo al que lo diga ya se ponen nerviosos la cantidad de dinero que piden ustedes puede ser unos incultos como la cosa con Pino veinte euros en efectivo ¿eh? no doña Imelda Marcos cincuenta euros en efectivo oiga que está usted está poniendo caliente alumnos solo de grado ¿eh? a ver a ver presidente no caliente caliente lo sabe usted macho venga veinte euros eran veinte eran cincuenta ya pero los tiene que repartir con este que se lo ha soplado a veinticinco para cada uno venga vamos a pagarlo oiga me ha costado cincuenta euros sacarle vamos a pagar vamos a pagar si para esto viene la pasta yo solo quiero los incentivos monetarios vamos a pagar venga a ver venga dinero dinero aquí se paga por estudiar y por aprender venga macho tome veinticinco gracias hombre mucho más que gracias veinticinco un aplauso a todos señores no me da el sueldo para premios en efectivo y los demás un suspenso todos son ustedes una panda de incultos doña Imelda Marcos porque pongo el ejemplo esposa del expresidente y dictador de Filipinas voy a poner el ejemplo hubo una revolución y lo derrocaron y cuando llegaron al palacio presidencial salió en toda la prensa entraron en la suite de la esposa del presidente y salió en toda la prensa publicado que lo que más llamó la atención es que en el armario tenía quinientos tomen nota quinientos pares de zapatos entonces mi pregunta es doña Imelda Marcos valoraba mucho sus zapatos vamos a ver si una señorita de la limpieza le sisaba un par sufría mucho le quedaban 499 fíjense ustedes y si alguien le regalaba un par de zapatos se ponía muy contenta la utilidad marginal es decreciente conforme el número crezca de unidades cada vez se valora menos cualquiera de ellas si es que son perfectamente intercambiales entre sí si no se da la condición imagínense que tuviera quinientos pares pero tenía los zapatos de domingo o los zapatos que le regaló el dictador el día que se casaron y eso los valora especialmente entonces ya no es aplicable porque no se da el principio de que sean perfectamente intercambiables entre sí por ejemplo si van ustedes a mi armario tengo se abre el armario y tengo dos secciones así como cincuenta corbatas en diferentes tonos azules a la derecha y otras cincuenta corbatas en diferentes tonos rojos a la izquierda y esas son las que uso y como yo no me gusta pensar y soy muy maniático van rotando cada día me pongo automáticamente la que me toca y pasa al último día y entonces van rotando tic 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 y luego el otro paño de la derecha tengo unas treinta o cuarenta corbatas sin estrenar cada una es con su sello y todo puesto sin estrenar entonces yo les pregunto a ustedes y a mi la ropa me importa tres carajos que no salga esto en la televisión que no me importa nada vamos porque no no está en mi chip la ropa tampoco es que vaya especialmente indigno entonces llega el día del padre diecinueve de marzo hombre papá papá enhorabuena el día del padre etcétera papá un regalo una corbata entonces sabe usted lo que pasa yo pongo una sonrisa ahí que alegría más grande es todo mentira ¿eh? porque no valoro nada la corbata porque tengo ciento cincuenta ¿está claro? bueno trabajo práctico para el lunes sí señores aquí hay que trabajar no se está repartido dinero pues a cambio tiene usted que trabajar nada nada no se admite la no se admite la crítica todo el mundo me tiene que poner aparte de su fin último otra hoja un ejemplo de utilidad marginal de la ley de utilidad marginal sobre un ámbito concreto en el que ustedes desarrollen su acción o sea que piensen busquen y decidan ¿eh? hombre tampoco sean especialmente morbosos porque tengo algunos ejemplos de otros años que son me acuerdo uno que decía a mí lo que me gusta es hacer el amor con chicas entonces la primera vez la segunda cuando llamo 27 pues están hombre no sean ustedes un poco más sutiles y menos bestias ¿eh? y viceversa piensenme algo inteligente ¿eh? ¿de acuerdo? pero eso sí dentro del contexto en el que cada uno tenga conocimiento de primera mano porque sean acciones en las que ustedes participan eso es lo que tienen que hacer a ver ¿en qué acciones participo yo? ¿a qué qué tipo de acciones? todo el mundo actúa ¿no? pues en estas acciones voy a aplicar la ley de la utilidad marginal que he aprendido en clase a unos medios concretos y enseguida verán ustedes cómo encaja perfectamente y por qué valora o no valoro mucho o poco aquello que tengo ¿eh? en segundo lugar la ley de la utilidad marginal tradicionalmente se dice que fue descubierta por Karl Menger en 1871 en sus principios de economía política fundador de la escuela austríaca no es cierto fue descubierta por un español tomista catalán por más señas que se llamaba Jaime Valmes 27 años antes y lo tienen explicado en mis libros por tanto es un honor de los españoles haber solucionado lo que se conocía con el nombre de la paradoja del valor la paradoja del valor mantuvo ofuscados a todos los pensadores de la economía hasta la revolución subjetivista que iniciaron Menger y sus sucesores aunque ya les he dicho que fue Valmes el primero que la solucionó casi 30 años antes y la imposibilidad de solucionar la paradoja del valor hizo estéril todas las aportaciones o la inmensa mayoría de ellas de la llamada escuela clásica de la economía cabezados por Adam Smith etcétera porque ellos ya intuían que el valor venía determinado por la utilidad pero planteaban el problema de la siguiente manera decían bien el valor de los bienes de los medios está determinado por su utilidad pero ¿cómo es posible que siendo el hierro o el pan o el agua mucho más útil que el oro o las piedras preciosas lo cual es obvio mucho más útil ¿no? sin embargo valga mucho más una piedra preciosa un diamante o un anillo de oro que una barra de pan entonces se quedaron desconcertados y no eran capaces de solucionar la paradoja del valor todos los los grandes avances científicos surgen más que de dar respuestas a interrogantes antiguos surgen de hacer interrogantes nuevos preguntas nuevas o enfocar las preguntas de una manera distinta y es que la paradoja del valor planteaba la pregunta de una manera errónea como si la elección fuera entre todo o nada como si los seres humanos en algún contexto de alguna acción tuviéramos que elegir entre renunciar a todo el agua o a todo el oro efectivamente si alguien se encontra en esa tesitura de todo o nada antes que morirme de sed renuncia a todo el oro pero es que en la vida real las decisiones de todo o nada son prácticamente nulas poquísimas las decisiones las acciones humanas que siempre son de un poco más a cambio de un poco menos y entonces si es así pensamos cuántas unidades de hierro o de pan o de agua a mi disposición pues tengo tantas tengo tantas que cualquiera de ellas vale lo que vale la última que es muy poco en la escala valorativa ¿de cuánto oro dispongo? pues de muy poco solo este anillo y otra cosa que dice aquí hoy te quiero menos que ayer pero más que mañana ¿es así? ¿menos que ayer y más que mañana? ¿o es al revés? es al revés claro aunque para la mayor parte de las personas se aplica lo que acabo de decir tengo tan poco oro que solo satisfago unas finalidades muy altas en la escala valorativa en términos de utilidad marginal de la última unidad valoro mucho más la última de oro porque tengo muy pocas que la última de pan porque tengo muchas luego la ley de la utilidad marginal soluciona la paradoja del valor en el sentido de que pone en evidencia que el problema estaba mal planteado por los teóricos de la escuela clásica que se planteaban como si las decisiones o las acciones humanas fueran de todo o nada todo el oro a cambio de todo el pan o nada cuando no son así son un poco más un poco menos casi todas las acciones humanas son incrementales o marginales muy pocas son de todo o nada hombre hay alguna de todo o nada por ejemplo pierdo o no pierdo la virginidad no quiere decir voy a perder un poquito una unidad marginal una unidad menos o se pierde o no se pierde señores vale pero quitando esos casos que ejemplos más morbosos pone el profesor que simpático es y cuánto dinero reparte quitando estos casos quitando estos casos que son o por ejemplo el héroe que está en una trinchera hay la posibilidad de que salga y sacrifica mi vida porque sé que ese nido de metralloras me va a matar pero gracias a eso salvo a toda mi compañía ¿cometo el acto de heroicidad o no lo cometo? no cabe cometer un acto de heroicidad un poquito y otro poquito no sino o lo cometo y me matan o no lo cometo pero quitando esos casos extremos en los que también se cumple la ley de la utilidad marginal lo único que pasa es que la unidad relevante es todo perder la vida o perder la virginidad también se cumple lo que pasa es que la unidad relevante es el todo lo que se llama la utilidad total quitando esos casos la inmensa mayoría de nuestras acciones implican un poco más un poco menos a cambio de un poco más un poco menos y es la utilidad de la última unidad en la escala laborativa la que determina el valor de todas y cada una de las relevantes y perfectamente intercambiables unidades de bien que están a nuestra disposición luego los comentarios periféricos son primero la utilidad marginal es decreciente recuerden el ejemplo que se tienen que dar los supuestos de los hijos que si no son perfectamente intercambiables nanay segundo que soluciona la paradoja del valor y en tercer lugar y con esto termino la clase de hoy que la utilidad marginal nada tiene que ver con la psicología esto es muy importante quiero que quede bien claro porque cuando yo estaba en las aulas como ustedes sentado en primero de económicas en el año 1973 me acuerdo que el profesor vino un día a clase y dijo les voy a explicar la ley de la utilidad marginal y saben ustedes como me la explicaron lo voy a reproducir exactamente ahora trajo los vasos de agua y dijo mire la ley de la utilidad marginal es muy fácil usted tiene sed ¿no? si pues se ve el primer vaso ¿se ha quedado satisfecho? bien veas el segundo ¿se ha quedado satisfecho? pero que se ha quedado menos sí tercero pues me satisface algo pero no tanto veas el cuarto quinto no, no quiero sí cabrón veaselo sexto pues ven ustedes como va bajando la utilidad y entonces cogió una cogió una tiza y dijo mire como va la utilidad decreciente y todo el mundo quedó convencido y a partir de ahí siguió el curso pamplinas no la ley de la utilidad marginal no es algo que surja de sensaciones internas psíquicas ni es una ley psicológica ni es una ley de la saciedad es una ley estrictamente praxeológica es decir inserta en la lógica de la acción humana en relación con la cual nada tiene que ver la sensación psíquica de saciedad no es una ley experimental como la quiso explicar a mí burdamente mi profesor hace 30 años que yo experimento que cada vez me satisface menos la sed hasta que hay un momento en que incluso me repugna llega a ser la utilidad marginal negativa no es una ley estrictamente inserta en la lógica de la acción humana inserta en la estructura de medios y fines que siendo los fines los que sean y los medios escasos los medios el actor los utiliza primero para lograr los fines que más valora y luego los que valora menos y por tanto las unidades de medios a su disposición que para él sean relevantes en el contexto de la acción de que se trata y perfectamente intercambiables cualquier unidad de ellas vale lo que vale para el actor la última en su escala o la activa con independencia de la saciedad consideraciones de tipo psicológico etcétera y esto es una ley universalmente válida de validez apodíctica siempre que haya un ser humano que persiga fines y busque medios para lograrlos muchas gracias a todos los alumnos del máster nos vamos para la clase del máster y los demás por favor pónganse al día las lecturas y el próximo lunes quiero los dos trabajos ejemplo utilidad marginal y cuál es mi fin último en la vida